El chino Flores, candidato a la presidencia del FMLN, llega a votar solo con su soledad. Así llegó. Vamos a verlo por acá, mis amigos, se los comparto. Veámoslo llegar solo con su soledad. Mire, acá, ahí va el chino. Bueno, ahí están conmigo. Así fue la llegada del chino Flores. Escuchamos ahí lo que le dijo a estos jóvenes, cómo los ultrajó, cómo después los quiso achicar y después regresó como que si era gran amigo, gran chero. Haciendo el pase, el amigo le llegó después. Bueno, acá también unas declaraciones que él daba. La verdad, dice que está tranquilo, está tranquilo, está relajado. Llora con su soledad. Llora, ríe por no llorar, dice. Él está tranquilo. Bueno, llora relajado en otras palabras, ¿verdad? Por dentro hasta que se muere, mis amigos, que está ardido y dolido con el pueblo salvadoreño. Vamos a ver acá lo que él menciona. Soy el candidato más relajado. Soy el chico. Es el candidato más relajado, dice. Dios me guarde. Ay, hombre, ya me escuchamos. Ahí lo que anda, cómo anda relajado, ¿verdad? Sí, sí. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Relajado, tranquilo, confiando en Dios. Llamado a la gente en la opuesta del cliente en el territorio. ¿Qué quiere decir? Sí, hermoso. Una respuesta hermosa que si usted dio, fui el único que le habló a la gente. En mítines de miles, de cincuenta, de veinte, de diez o en pláticas con tres. Es una hermosa en Guataguiaguas, el centro de Guadalupe, San Fernando, Arambala, Perlín. En cualquier parte, en nuestros doscientos sesenta y dos municipios que le vamos a recuperar el honor. Bueno, fue el único que habló con la gente, dice, en mítines, dice, en grupos de tres. Pobre cosita fea. En grupos de tres se encontraba, dice. Y bueno, está relajado porque supuestamente va a ganar, dice. Está bien, pendejo. Bien, pendejo. Dice que va a ganar, pobrecito. Por eso es que está relajado. Es el candidato más relajado de todos, dice. Ah, sí, bueno, aquí lo vimos que no, nada de relajado, ¿verdad? Aquí lo vimos que está encachimbado. Que ni él solito se aguanta, mis amigos, así es. Y que por persinarse se aruña, como decía mi abuela. ¡Qué paloma! Así es que ahí está, mis amigos. Así es, es verdad. Yo creo que el perrito que estaba acá, haciéndole burla, estaba al chino, quizás, también. La sopa, quiero. Oyeron, ¿verdad? Ahí todo lo que le dije. Después se viene detrás de ellos, como queriendo atemorizarlos, intimidarlos, ¿verdad? Soy el gran chino que voy detrás de ustedes. Ay, cual. Ni se mosquearon ahí, ¿verdad? Es placa del Estado esto. No estoy hablando con él. Ni te conozco. En cachimbado, dice que anda relajado. No estoy hablando con vos, ni te conozco. Y después llega ahí, ay, ahí ya votaron. Ay, ya votaron ustedes. Tranquilo, estoy hablando de ustedes. Ah, chico. ¿Cómo? Tranquilo. ¿Y qué tal? ¿Ya votaron? Todavía no, está muy temprano. Abriendo va los centros. ¿Y dónde les toca? A Minsoya. ¿Y a vos? Ahí en Apurba. ¿Y a vos en el toque? Ahí a por mi casa. ¿Por dónde? Ahí por mi casa. ¿Por tu casa? ¿Te das cuenta que hay miedo en este país? No, no tengo miedo. ¿Y en dónde votar? Bueno, ¿qué le voy a decir? Vamos a ver lo que va a pasar. Suerte. Ya ven cómo se arraba. Ya vamos a ver lo que va a pasar ahora. Bueno, ahí tenía mis amigos. Ese es el chino, el chino chulón. El cual, bueno, en este momento dice que es el candidato presidencial, el más relajado de todos. Sí, tan relajado que está que nadie quiso llegar junto a él, ¿verdad? Y como les dije, es lo mismo que le pasó a los otros candidatos. Se los vamos a demostrar por acá. Miren, les vamos a mostrar para aquellos que no han visto cómo llegó, por ejemplo, aquí tenemos, miren. Así llegó lo que es el chino. Así llegó Luis Viagra. Se lo voy a mostrar en este momento para que ustedes lo puedan ver cómo es que llegó. Soy lo cumma. Perdón. Este es Luis Viagra. Miren, ahí está Luis Viagra. Así llegó, miren. Solo con su soledad, ni las moscas, ni nadie, ¿verdad? Ahí. Y como cualquier salvadoreño, ahí llegó, ¿verdad? Como cualquier salvadoreño más, porque para el pueblo salvadoreño, este no es un candidato presidencial. No es nadie. Él solo, ¿verdad? Ahora vamos a ver acá. Nada más y nada menos que soy lo cumma, ¿verdad? Ahí lo tenían también a él, ¿verdad? Ahí. Le alcanzó todavía para poder pagar la batucada y que llegara. Pero, bueno, nadie, nadie estaba ahí. ¡Que viva Don Cleto! ¡Que viva Don Zoilo! ¡Que viva Zoilo Cuma! Dice, nadie, ¿verdad? No había ni qué hacer ahí, cómo votar. ¡Ah, chispas! Dice, sí, esto tenía que ser, tenía que firmar primero. Yo estaba viéndolo, pensaba que con poder mental lo iba a firmar, hombre. Bueno, para allá, le dice, allá, allá, pase, hombre, señor, le dice, usted, como que no afina a usted, le dice, no, no, no entiende nada, ¿verdad? No afina a este señor, le dice. Ahí es, ahí es, ahí es, Don Zoilo. Ya sabe cómo es, ¿verdad? No, 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 Don Cleto, no vaya a votar ahí por nuevas ideas, no vaya a votar por Bukele, vote por usted, le dice. Como es tan sobado, dice, que quería votar entonces por alguien más que no fuera él. Así es que ahí lo tenía, mis amigos. Ahí sí llegó Zoilo Cuma también, ¿verdad? A ejercer el voto. Ahora, vamos a mostrar por acá, y bueno, por supuesto, el mero mero. Es más, el presidente Nayib Bukele acaba de compartir un video en donde se aprecia el momento en el cual él llega y todos lo pueden, todos, en verdad, el grupo de prensa de la presidencia es quien toma ese video, él lo ha compartido a través de su cuenta, por si ustedes quieren verlo ahí también, mis amigos, él ha compartido ese video, se lo voy a mostrar por acá. Pueden ver, ¿verdad? La gran diferencia, todos estrellando la mano al presidente Nayib Bukele cuando él estaba ejerciendo el voto, si antes lo pudo hacer, ¿verdad? Porque todos estaban ahí queriendo saludarlo. Acá les voy a mostrar esto que él ha compartido. Permítame un segundito, aquí nos vamos a la cuenta, el presidente, y él ha compartido este video, miren. Este video es el que ha compartido y ha hecho al mismo tiempo una invitación. Dura 11 minutos el video que él acaba de compartir. Y él dice por acá, Gabriela y yo ya votamos, dijo, vamos todos a votar. Ahora, recuerden que si llegan antes de las cinco de la tarde, los tienen que dejar votar, aunque todavía estén en la cola, dice por ahí, oígalo bien, aunque estén en la cola, los van a dejar hacer el voto. Así en muchos otros países como en Brasil, Uruguay, muchos otros ya cerraron, pero todavía están los que ya estaban ahí al momento en el cual cerraron, todavía están ejerciendo el voto, mis amigos. Ahora vamos a ver, para nuestro país de Salvador falta un poquitito menos ahí, mis amigos. Entonces, falta ya como una, vamos a ver, estaríamos hablando de 15 para las 5, ¿verdad? 15 minutos, entonces estaría, que son lo que falta, ya, próximo a cerrar. Bueno, esa es la invitación que hacía el presidente de Ukele, y acá compartí el video del momento exacto en el cual él llegaba, aquí me aparto para que ustedes vean, que así es como cuando llegó el presidente de Ukele, miren, así se bajaba él de lo que era la nave ahí, ¿verdad? Y saludaba a todos, saludaba el presidente de Ukele. Posteriormente, él se encamina a ejercer el voto. Luego, también, al regresar, dedica tiempo nuevamente a todos los que estaban ahí pendientes, ¿verdad? Dedica tiempo para poder saludarlos a todos cuando él ejerce el voto. Ahí tienen cómo él se llegaba, ¿verdad? Miren cuántas personas, creen ustedes que es las mismas que estaban esperando al Chino Flores, la misma cantidad de personas que estaban esperando Soy Locuma, la misma cantidad que estaba esperando a Olimpiagra. ¿Verdad que no, mis amigos? Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Esa es la llegada del presidente de Ukele. Vamos a ver cuando él se encontraba ya ejerciendo el voto, miren, por acá. Acá podemos ver la gran diferencia cuando el presidente de Ukele ya se encontraba ejerciendo el voto, miren, ahí no, si Anantes podía caminar, mis amigos, era espacio único para poder, así, ¿eh? Apenita se podía mover, mis amigos, así es que ese es el momento exacto en el cual ejercía el voto el presidente Nayib Ukele, ahí lo tienen, sus dos boletas, ¿verdad? Ahí de diputados y, bueno, presidencial, ¿verdad? No piensan que le iba a dar el voto a nadie más, claro, era para él, era el voto para él mismo, ¿verdad? Ahí lo tienen, posando para la foto el presidente Nayib Ukele, posteriormente se retiraba y vamos a ver acá, cuando él se retira, empieza a saludar a todo mundo, ¿verdad? Y a dar la mano, el contacto con la gente, el presidente Nayib Ukele transmite esa alegría y, bueno, ahí está cuando ya se retiraban, ¿verdad? Firmaban y después, posteriormente, pasamos. Ahora, eso ya lo vieron, ahora les quiero dar a conocer esto, miren, cuando él ingresa nuevamente, que viene y se sube en el vehículo, antes de subirse, también comparte, bueno, saluda a todos los que están ahí. Por la música es que no puedo poner el audio, mis amigos, pero ahí están viendo ustedes, ya van a ver el momento exacto. Aquí tenemos, aquí es, yo creo que me adelanté mucho. Aquí tiene que ser el momento, ahí va a subirse, el presidente va camino al vehículo y llega y, como es costumbre de él, saludando a todo mundo, ¿verdad? Ahí está, saludando el presidente Nayib Ukele. Se sube y casi, casi entra al vehículo, pero no, dice, no, 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 tengo que continuar saludando aquí al pueblo, que gracias a ellos voy a ser nuevamente presidente. Así es que esa es la calidad, ¿verdad? De ser humano del presidente Nayib Ukele. Aquí vemos, miren, ahí está, ahí sube al vehículo, pero miren qué es lo que hace el presidente Nayib Ukele. Miren, para todos lados, ¿ves? Antes de irse del todo, ahí todavía continúa saludando, saludando. Claro, esto es un riesgo, mis amigos, es un riesgo, pero él ha confiado en Dios, ha confiado en Dios en que si esto va a tener éxito, si él ya lo, ya dijo que será un éxito, es decir, Dios no le va a pasar nada al presidente Nayib Ukele. Así es que él pone en primer lugar a Dios y confía en él que lo va a proteger, que lo va a cuidar, mis amigos. Por eso se arriesga de esa manera, pero para poder estar en contacto con el pueblo salvadoreño. Así es que ahí tienen, de esa manera ya ahí sí ya se retira el presidente Nayib Ukele. Ese es el video que él ha compartido, un video que dura 11 minutos, mis amigos. Ahí está. Bueno, gracias a todos los que están ahí conectados en este momento. Yo me voy despidiendo, mis amigos, pero voy a regresar en unos cuantos minutos más. No se me vayan sin dejar su like, ¿verdad? Deje su like y comparta para poder llegar a más personas. Quiero ver, vamos a hacer por acá, tenemos 727 conectados en este preciso instante, pero tan solo 228 likes. Así es que les invito, mis amigos, déjenmelo. No se me vaya sin dejarlo por ahí, mis amigos. Simplemente el video abajito ahí, denle like para poder llegar a más personas. Que sepan esto que está sucediendo. Bueno, aquí vemos cómo el presidente Nayib Ukele ha compartido algo más. Otro video, vamos a ver, lo tenemos por acá, ha compartido algo más. Y esto es lo que ha compartido. Cabal, lo que yo les mencionaba, 15 minutos son los que quedan, pero si ustedes están dentro de la fila, van a tener que esperarse ahí los del Tribunal Supremo Electoral y van a, va, ustedes van a ejercer el voto. Dice, quedan 15 minutos para las 5 de la tarde, aún pueden llegar a los centros de votación. Recuerden que una vez dentro tienen que dejarlos votar. Y si ya votaron, lleven a sus familiares y amigos. Ahí tienen la invitación. Por si quieren ver, acá, vamos a mostrarles algo más, mis amigos. No se me vayan. Yo sé que ya les dije que ya me iba, pero regresemos por acá. Porque les voy a mostrar la invitación, no en texto, sino la invitación verbal que hizo el presidente Nayib Ukele tras haber ejercido el voto. Es decir, les voy a mostrar en este preciso instante las declaraciones del presidente Nayib Ukele tras haber ejercido el voto. Vamos a verlo por acá, se los tenemos, mis amigos, para que ustedes lo puedan ver. Permítanme acá, aquí se los tengo. Aquí está, miren. Estas son las declaraciones del presidente Nayib Ukele tras haber ejercido el voto. Vamos a ver, la invitación que hace al pueblo salvadoreño y lo hace con, bueno, ya ejerció el voto, entonces invita a los demás a hacerlo. Y otra cosa más es que se puede votar con DUI vigente o vencido. Entonces, si usted tiene el DUI vencido, no hay problema, mientras esté elegible, solo vaya al centro de votación, que está cerca de su casa, que las rutas de buzos son gratis, que hay seguridad y puede votar y ser parte de la decisión de qué es lo que queremos los salvadoreños para el futuro de nuestro país. Yo creo que es importante que como ciudadanos cada quien hagamos nuestra parte. Nosotros hemos estado haciendo nuestra parte. Muchos salvadoreños están haciendo su parte. Yo he visto videos de salvadoreños haciendo colas en la lluvia, en el frío, en Nueva York, en Washington, en Maryland. Están en la lluvia, en el frío, en temperaturas de 2, 3 grados, haciendo colas por horas. Ellos no tienen la ventaja de tener cerca al centro de votación. Muchos tienen que manejar 3, 4, 5, 6 horas para llegar al centro de votación. Hemos visto a los salvadoreños votando en masa, en Los Ángeles, en San Francisco. Colas, aquí la cola dura 5 minutos. En Estados Unidos las colas duran 6, 7, 8 horas. Pero es por eso yo creo que todos debemos de poner nuestro esfuerzo y todos debemos hacer nuestra parte. En nuestro país de salvador, 5 minutos la cola. En otras partes del mundo como los Estados Unidos, las colas duran horas. No son minutos, no son 5 minutos, son 5, 6, 7 horas. Todos están poniendo de su parte mencionada el presidente de Norqueles. Así es que si faltan todavía en el territorio nacional, quedan aún unos cuantos, bueno, 10 minutitos quedan en este preciso instante. Pero ya saben, si llegan y están en la cola, van a atenderlos. Van a ejercer el voto porque van a ejercer el voto. Así es que el llamado, ¿verdad? Ya el presidente Nayib Bukele a poderlo hacer. Mis amigos, ahora sí, me despido. Bendiciones para todos. No olviden, dejen su like y compartan. Tenemos 382, 700 conectados y 382 likes. Si ustedes quieren que esta información llegue a más, por favorcito, mis amigos, déjelo. No se me hagan de los panes chucos, no se me hagan los rusos, no se me hagan los suizos, ni los desentendidos. Dejen su like y compartan. Y nos vemos en otro segmento informativo. Vamos a regresar. Estén pendientes. Activen las campanitas de las notificaciones si aún no lo han hecho. ¿Por qué? Porque a eso de las 7 de la noche ya mencionó, bueno, ya anteriormente había dado a conocer el Tribunal Supremo Electoral que van a estar dando lo que son ya prácticamente parte de los resultados, mis amigos, para poder conocer cómo está la tendencia. Y nosotros sabemos que aquí no va a haber dónde perderse, no va a haber dónde perderse porque una vez mencionen la cantidad, la diferencia que hay entre los candidatos y el presidente Nayib Bukele, bueno, ya es tendencia. Eso es lo que va, así va a finalizar. Si dice que la diferencia de votos es ya abismal, así va a terminar, mis amigos. No es que piensen que en algún momento van a decir, ah, no, subieron los votos por parte de la oposición. ¿Cuál zapato? Es más, por ahí andan llorando diciendo que quizás le van a hacer fraude. La oposición anda que le van a hacer fraude. ¿Cuál fraude? ¿Para qué necesita hacerle fraude? Ahí lo que es el presidente. Sí, es un apoyo, pero tremendo, mis amigos. Ustedes han visto a lo largo de este día, el día, les mostramos en el primer en vivo, en el día de hoy por la mañana, esas tremendas colas, las cuales ha mencionado el presidente Nayib Bukele, que se tardan entre 5 a 7 horas para poder ejercer el voto. Son colas inmensas. Nosotros se las mostramos a todo lo largo de los Estados Unidos, en otros países, en Europa. Se los mostramos acá, mis amigos. Así es que deja su like y comparta. Y nos vemos en otro segmento informativo. Saluditos ahí para Mauriz. Saluditos también ahí para Daisy B. Saluditos para Alejandrina Mendoza. Saludos también para María Cedillos. Saludos para... Tenemos a Leida Pérez, mi amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarla. También tenemos a nuestra amiga María Mejía. Ana Brán. Tenemos también a Ramón Chicas. Tenemos ahí a muchos. Tenemos a Cruz Maldonado. Javier. También está Alejandrina Mendoza. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Espero haber saludado al menos a los que han estado comentando por acá. Balbina también ahí se encuentra. María Cedillo. Ya dijimos. El tubero trailero. Ahí está. Ya salió. Ya salió. Bueno. Ey. Este preciso instante. Quiero hacer algo. Quiero hacer algo, mis amigos. Yo sé. Yo sé que ya habían mencionado. Pero no me quiero ir, ¿verdad? No me quiero ir. ¿Quiénes de ustedes pueden hacer una transmisión en este momento para poder mostrar qué es lo que está pasando en algún lugar? Quiero ver que si están en algún lugar todavía ejerciendo el voto, ustedes, si me, si quieren mostrar lo que se está viviendo donde ustedes están, podríamos en este preciso instante compartirles el enlace para poder estar acá totalmente en vivo, ¿verdad? Así es que díganme ustedes si quiere alguno hacerlo, ¿verdad? Saludos ahí para William Rivera. Saludos para Yersenia Meléndez. Saludos también para Marielos Murcia. Ya voté, ya voté. Dice, excelente. Me llega. Saludos también ahí para Edwin Xavier. Sí, sigue, dice, en la asamblea. El DJ. Sí, ahí está. Esperando que, ahí va a esperar que le digan si quedó o no quedó. Saludos. Yotubero Traileros. Bendiciones. Gracias por el apoyo. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí. Vamos a ver. Yotubero Traileros. ¿Estás en este momento? ¿Vas a ejercer el voto? ¿Sí o no? Vamos a ver. No tiene partido. Dice por ahí. Chisito Wilber. Dice. Vemos mi amigo Gio. Saludos también ahí. Alguien, alguien, como le dije. Bueno, me parece que en este momento, entonces, no hay nadie. No hay nadie. Nadie quiere transmitir algo. Nadie quiere estar en un en vivo por acá y mostrarnos lo que están viendo. Si están en algún lugar ejerciendo el voto. Así es que me voy despidiendo, mis amigos, y posiblemente en el siguiente en vivo, que voy a hacer en un par de minutitos, traigo más información. En ese sí vamos a hacer ese en vivo y vamos a, lo primero que vamos a hacer es habilitar ahí la cámara para cualquiera de ustedes o que quieran mostrar a dónde se encuentran o cómo está el ambiente donde ustedes están ejerciendo el voto. Lo van a poder hacer. Me imagino que los que están en este preciso instante en California todavía tienen chance, ¿verdad? Todavía tienen chance para, bueno, al menos los que están en la cola, ¿verdad? Bueno, saluditos. Me voy. Me despido. Hasta la próxima. Pásenle a lo mejor. No olviden dejar su like y compartir. Nos vemos. Vamos, DJ, con todos los poderes. Vamos, DJ, con todos los poderes. Como siempre, algunos estaban preguntando, tenían la duda, pero para que lo sepan, se los voy a decir en este preciso instante, claro que sí, pues, yo voté por Bukele desde tempranito, el día de hoy, pues, primero me echó un tapis y después fui, pues, a directo a ejercer el voto. Ya voté por él. Ahí está, pues. No me interesa, pues, porque yo ya no soy de Arena, pues, yo les dije, pues, Arena por gusto, pues, yo soy, pues, diputado independiente, aprendí con Bukele, me llegó, pues, la forma de gobernar de él, pues, soy suchero, aprendí a las malas, pues, sí, pues, me tocó, pues, como decía la abuelita de Wilber, pues, el vivo a señas, pero el tonto a palos, me tronó la cacerola, pero aprendí, pues, y después dije, no, pues, Bukele está haciendo las cosas bien por el país, pues, voy a dedicarme a hacer las cosas como deben de ser, pues, del lado correcto de la historia, pues, así es que yo estoy, pues, aquí, pues, como siempre, mero a pichinga, mero sonado, pero recuerden que la casa número 100 seguimos poniéndonos a pichinga, ahí estamos todos, pues, ahí hay chupe, no tienen que ir a comprarlo ni al súper ni a ningún lado, pues, ahí está, ya, pues, ya en la casa número 100, pues, ahí pidan la dirección, pues, Anita la abuelta, Anita se la va a dar, allá tenemos, pues, continúa la fiesta, algunos ya, como dijimos, ya están, pues, disparándole a la luna, otros han quedado parqueados, otros bondeados, y otros, pues, ya están, pues, que no saben si se los llevaron o los traen, pues, pero, pero ahí están, pues, porque el camarón que se la duerme, bueno. Ah, DJ, ¿qué pasa, pues? No, 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 pues, el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ya sabes vos, pues, y, pues, le puede tronar a la cacerola, pues, algunos ya andaban con, con lo que es, pues, una tanguita con ganado, pues, por cualquier cosa, por las cubas, te siguen ahí, pues, pero de todas maneras, pues, hay que bailar la cuchupa, la pipiripabla, el santo cachón, pues, a todo el delote, también, ya sabes vos, pues, ahí estamos, a pez del hoyo, va a haber perreo intento, todo, pues, todo igual, pues, va a saluditos ahí, pues, pues, para Alejandrina Mendoza, espero que se encuentre bien de las tabas en este momento, que haya echado un guento o algo, pues, para ir, pues, para que, pues, sí, pues, que se sienta la gana de seguir bailando, pues, con cuidado con lo que es el pica-pica, pues, nadie se vaya a echar pica-pica, porque entonces no va a bailar, pues, va a estar como un trompo allá, pues, pues, sí, pues, puro trompo con el pica-pica, va, pues, me voy, pues, no voy a hacer, pues, salud, pues, hasta aquí, pues, este vuelvo a dar rompido, el mismo que indicada, haría por gusto, salud, pues. Y apúrense, hijos del hacha, hasta la próxima. Felicidades para todos, Wilber, ¿crees que el DJ me quiere adoptar para que me herede unas casitas? Dice, DJ, por favor, algunas palabras aquí. Es pregunta directa, DJ. ¿Qué pasa? Pues, tal como estás, pues, Edwin, sabía que ya sabes vos, pues, mirá, pues, fíjate que, la verdad, pues, que ya cuando pasas las 150, te puedo dar una, pero ahorita está apretada la cosa, porque acordate que todas las casas que tengo, las ocupo, las tengo reventadas, pues, y de eso, pues, es que ocupo para poder pagar, pues, todos los viernes que vamos a la Parabiana, y ahí sale el chupe. Bueno, pues, sí, pues, pero ya sabes vos, pues, cuando llega la 151, la 51, la 151, claro que sí, pues, te la puedo dar, pues, te la puedo donar, ya sabes vos, pues, no, pues, ya sabes, pues, aquí estamos, Consuelo, pues, que tenés que hacerte desde este momento, compañero de uña y carne conmigo, para andar chupe y chupe, ya sabes vos, pues, no te separes, pues, y perderle cuidado, pues, al hígado, o al hígado, o al hígado, y pues, ya sabes vos, pues, la número 151 va a ser tuya. ¡Qué balón! ¡Bárbaro! ¡Vámonos! Hoy sí, hasta la próxima. Bendiciones para todos, saludos, amigos, gracias por el apoyo. ¡Bárbaro! 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 Gracias.